Hoy se quemaron 976 kilos de cocaína que habían sido incautados allí en el aeropuerto Silvio Petirosi y precisamente tenían destino a Holanda, por lo menos eso decían las documentaciones ustedes recordarán de ese operativo que sorprendió a todos por tanta cantidad de carga que querían llevar droga, contaminados con otros productos. Bueno, vamos a hablar con Juan Olmedo quien ya está en línea, gerente de Aduana. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Juan Pablo, ¿cómo está? Un gusto compartir contigo y con tu audiencia también, a tus órdenes. Y estamos viendo imágenes de la carga que fue incinerada el día de hoy con presencia de autoridades de la aduana del Ministerio del Interior, antidrogas, de la Fiscalía. ¿Y qué realmente hasta ahora sigue siendo hasta curioso la forma en que quisieron traficar droga? Porque no es usual utilizar la vía de carga aérea para el efecto y una carga aérea regular en este caso. No, lo que pasa es que hay que analizar en su contexto general eso, Osvaldo, y evidenciar de que nosotros es que tomamos la administración del ADNIP y empezamos a hacer un nuevo esquema de control con un nuevo sistema de gestión de riesgo. Obviamente eso va obligando a los esquemas que trabajan básicamente en el tráfico de diferentes tipos de ilícitos a ir mutando, a ir buscando otras alternativas y viendo algunas variables para que de alguna manera encuentren otros canales gestionando o intentando por lo menos gestionar el tráfico ilegal. Nosotros hemos proyectado una mejora en los controles, no solamente en el aeropuerto, también en los puertos privados, en los puertos públicos, en los controles que hacemos a el escaneado, que hacemos a los containers de exportación. Hemos mejorado nuestro maquillaje de riesgo de control de los agentes de carga. Hay una serie de variables que hay que ir mirando. Sejorará que hace poco también hemos hecho un procedimiento donde buscando otra alternativa, ellos trataron de contaminar una carga a través de un camión repartidor de agua mineral. Entonces hay diferentes esquemas y nosotros lo que estamos haciendo todos los días, hacemos el esfuerzo necesario para ir avanzando también en la creatividad, en los controles, porque ellos tienen una creatividad diferente todos los días y eso obliga también que nosotros todos los días mejoremos nuestro esquema de control. Esto es un proceso dinámico y nosotros todos los días estamos tratando de avanzar un poco en aplicar nuevas técnicas de control para mejorar también esto y en lo posible evitar en todo lo posible que eso se pueda concretar. En realidad, por cualquier mecanismo, el envío de este tipo de sustancias ilícitas. Juan, ¿es posible que antes ya hayan enviado de esta forma carga a Europa? Y es poco probable eso, Alberto. O sea, pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero es poco probable por una cuestión de costo, ¿verdad? Siempre es mucho más económico para financiar el transporte de redes, creo, el transporte fluvial que el aéreo, ¿verdad? Eso es algo categórico, ¿verdad? Entonces quizás sea una nueva opción para buscar alternativas para llegar de repente a un mercado más rápido, no sé, concretar algún compromiso ya asumido o sencillamente estar de repente buscando alternativas que les permita a ellos abrir de repente un canal nuevo de forma de traslado de estos puertos ilícitos, ¿verdad? Pero usualmente no se justifica eso, Alberto, con una relación de costo, ¿verdad? No se justifica mucho porque estamos hablando de mercaderías que tienen un alto costo de logística al transportar por esa vía, ¿verdad? Ahora exige, y bien lo estabas explicando, Juan, exige redoblar los controles. Los antecedentes hablan por sí solos. Hace poco conocíamos, por ejemplo, la detención de un funcionario de la Sena que estaba trabajando en ese sector del aeropuerto. Muchas cargas que terminaron llegando a Europa, no en la cantidad que estamos hablando, pero terminaron llegando a Europa. Entonces, nuestro aeropuerto siempre está en la mira de los narcotraficantes. Y sí, pero eso no solamente es una característica propia de esa vía, porque nosotros también hemos detectado también esos productos ilícitos en cargas terrestres, en cargas también marítimas, hemos aperturado containers, hemos visto que se han tratado de minimificar las cargas dentro de contenidos de carbón, de grano, recordarán que fue un caso muy llamativo donde incorporaron la droga dentro de gránulo de arroz, gránulos también de otro tipo de vegetales. Entonces, eso implica mucha creatividad constantemente, ¿verdad? Entonces, para nosotros en un sentido diario, innovar y encontrar siempre la posibilidad de contrarrestar eso, ¿verdad? Obviamente fue muy llamativo lo del aeropuerto por el hecho de que no es un canal habitual para esa cantidad y sobre todo por el mecanismo de carga, ¿verdad? Y lo que hacemos es controles y detecciones de personas que actúan como mulas, ¿verdad? Y son cargas más bien pequeñas, ¿verdad? No es la cantidad que estamos ahora y que estaban utilizando el sistema de envío por carga, ¿verdad? Y también lo que se dieron a conocer en el tema de filtraciones de la investigación a ultranza, ¿revelaban que de alguna forma tenían algún tipo de contacto también con organismos de control de aduana? Y no, no. Hay que aclarar algo, Alberto, y sobre todo la audiencia, ¿verdad? La aduana participa en los procesos de control, pero la aduana no tiene básicamente una competencia real en los procesos de investigación del mapa real del riesgo de estos tráficos de ilícitos, ¿verdad? Obviamente ahí hay competencia de otras instituciones, ¿verdad? Lo que la aduana hace propiamente dentro de su grado de competencia y cuando el producto llega a la zona primaria de control para poder utilizar un medio de transporte, entiéndose vía aérea, vía de transporte o vía fluvial. Solamente en ese sitio la aduana tiene propiamente la posibilidad de controlar y mapear y identificar factores del riesgo, pero fuera de eso, la aduana no hace un trabajo criminal, investigación, etc., usualmente, pero sí participa como equipo con la aduana, con la Senada, con la Secretaría, con Di Madel, la vez pasada hicimos un control también de armas, o sea, participamos activamente en procesos de control integrado de otras instituciones, pero como tal la responsabilidad del mapeo de casos no lo tiene la de mí como tal, ¿verdad? Sino que solamente participa en un proceso de control ya puntuales.